Pero vamos a seguir hablando del vecino del sur. Atención, esta noticia que habla del Pablo Escobar del Sáhara, que tira de la manta de la corrupción de las clases dirigentes en Marruecos. Que haya corrupción en Marruecos lo reconoce el 72% de los ciudadanos en una reciente encuesta. Que se aireen en la prensa los casos de fraude entre la clase dirigente a la vista de la opinión pública resulta menos habitual. El testimonio ante la policía en una cárcel de Casablanca del narcotraficante maliense Ahmed Ben Brahim, apodado el Pablo Escobar del Sáhara, quien ha acusado a antiguos cómplices y testaferros marroquíes de haberse apoderado de sus bienes, ha conducido a la detención de 25 sospechosos. Y aquí lo que queda claro es, señor... La pregunta es para todos, ¿eh? Que las clases altas marroquíes, como dice el Pablo Escobar del Sáhara, están metidas, digamos, en el cogollo del tráfico de drogas. Bueno, aquí lo que vemos es la hiperestructura existente, ¿no? Cuando hablábamos de la lucha contra los narcotraficantes y hablábamos de los narcoestados, de los estados satélite y de... Claro que están metidos porque no deja de ser un negocio. Todo el mundo hemos conocido como hasta la política de los diferentes países como Bolivia, como Venezuela, etc., pues han sido influenciados por el narcotráfico. Evidentemente Marruecos es otro de los países, ¿no? En donde todas las estructuras son permeables precisamente por las estructuras más corruptas, que son el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, ¿no? Pero para ellos no deja de ser nada más que una fuente de ingresos y no deja de ser nada más que un nutriente más. Pero el problema lo tenemos nosotros, los españoles, porque para nosotros esa no es nuestra cultura, no es nuestra forma de ser y evidentemente España no es un narcoestado, por lo menos por ahora. Si la izquierda no gobierna, pues evidentemente lo lograremos, ¿no? Pero quiero decir que el problema está en que los negocios que ellos utilizan en el resto de Europa y por ende en España también son empleados por las narcoestructuras para lavar dinero y para posicionarse dentro de lo que es Europa y de lo que es España. Porque es que hemos visto como los narcotraficantes de Marruecos o de otros países utilizan a esta gente para ellos meterse dentro de lo que representan las estructuras de poder, repito, de poder, tanto políticas como económicas, repito, tanto... Porque son las mismas, porque es que encima coinciden y son las mismas, porque hay que hablar así, hay que hablar claro a nuestros televidentes. Es que coinciden las estructuras políticas con las estructuras económicas. Y entonces ellos utilizan eso para posicionarse como España, como un país de recepción y de distribución de la droga. Y ese es el verdadero problema. Cómo nuestras estructuras y nuestro Estado es permeable ante todo ello a través de otras estructuras supranacionales, que siempre lo estamos diciendo en esta tertulia, supranacionales y ayudados por gente con poder económico o cercanos al poder económico y al poder político de otros Estados que no se utilizan precisamente, primero, para acabar con nuestro Estado y, segundo, para que seamos satélites de su narcodictadura.